vale 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 Vale, estoy aquí buscando la ubicación de los Unown, a ver si encuentro algo que me ayude ahí, guay, esto no me esconde, esto sí que me esconde, vale, Pantanal Carmesí, aquí está, vale, 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 esto sí que me viene bien, esto sí que me viene bien, vale, pues vamos directamente a por esto, vale, estamos en Pantanal Carmesí, así que vamos a por los Unown, hay uno aquí que yo creo que ya lo he cogido, pero vamos a cerciorarnos, sí, el ese ya lo tengo vale, vamos a por el otro que hay Tuturu, por aquí, yo creo aquí vamos a marcarlo por aquí y este es el K vamos a marcarlo como Pokémon vamos, de hecho vamos a marcar aquí a dónde ir ahí Vamos a abarcar la baliza Las volutas de este sitio yo creo que ya las tenía todas Así que me despreocupo Sí, yo creo que sí Ya las tenía todas Creo que sí, que fue lo último que hice antes de cortar el último día A ver, está por aquí y están muy escondidos Y aquí lo tengo Vamos a darle esto y yo creo que una super más que suficiente Perfecto Voy a aprovechar ya que estoy por aquí arriba Vale, me da igual Vamos a ir un momento porque por aquí sale un Roserade Y no Y creo que Roserade no lo tengo Entonces vamos a ir un momento a por él Igual también sale un Horse Crow Igual ahora de noche Sí, sale Horse Crow Perfecto Vamos a darle de comer aunque lo tengo a ver si se captura Bueno, si os vais a poner muy pesados te mato A todo esto lo tengo Vamos a ver si lo tengo porque por orden alfabético A ver si tengo suerte Lo tengo pero no lo tengo completado Alfas Capturados no lo tengo Así que vamos a intentar capturarlo directamente y nos dejamos de leches Vale Vamos a hacerle un Onda Trueno Por suerte no me enfrento contra ningún otro Vamos a hacerle ataque rápido No lo debo de quitar apenas nada Vale Puedo hacer hiperrayo ¡Qué perro! ¡Uf! Vamos a hacerles ataques rápidos normal Otro ataque rápido normal Uno rápido que me deja un intento más un golpe crítico y voy a hacerle uno normal y ya le lanzo la Ultra Vamos a lanzarle la Ultra y punto pelota Vale Aquí tendré que venir a por el Roserate Perfecto Perfecto Oye no hay queja ninguna Vamos a luchar con este Vamos a matar unos cuantos Ya que estamos aquí Un puñetro no me da igual ¿Sabes? Si al final Vamos a ver a por ¿Qué otro? A por el A Vamos a darles de comer que creo que Capturo Vale 3 de 3 así que perfecto Sin problema Vamos a atacarle y listo listo calyphto Puño Trueno y deberías y deberías ir por ahí Murkrow derrotado y listo listo Puño Puño Trueno Puño Trueno y pues ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Ah, mira, ya se hizo de vía. Puede salir el Roserite. Salen Roselias, pero yo... ¡Ahí está! Vamos a intentarlo, venga. Que creo recordar que no lo tengo. Paralizador, no me fastidies, tío. Pues yo voy a tratar de hipnotizarte. Perfecto. Oye, pues mira, me ha salido guay. Así que perfecto. Vamos a... Es que es súper eficaz, tío. No quiero matarlo. Vamos a hacerle un rapidez. Ligerito. Vale, perfecto. Le quito una mierda. Vamos a hacerle otro rápido. No, tío. Vale. Y otro rápido. Yo creo que perfecto. Está dormido. Malo será, ¿eh? Y... Se ha curado. Hasta somnoliento. Vale. Tengo que hacerle un hipnosis y que acierte. Vale. Vale. Perfecto. Vale. Voy a intentar... Me hace un paralizador. Es que no me atrevo a... Vamos a intentarlo. Capturar. Creo que aparte no lo tengo, ¿eh? Uno. Capturado. Perfecto. Pues otro más. Capturado. Cabo en amar. El furrón, tío. Ah, es que tengo otro de estos. Y otro de estos. Qué caca. Vamos a ver. Hierba éter me puede venir bien, pero ¿y esto qué hace? Planta que se utiliza para la fabricación de... Las setas. Vamos a quitar... Esto. Las tiramos. Más cosas que podemos tirar. Qué macho, qué rabia. Pues... Vamos a crear algún... No me entran más cosas. Y en más cosas. Vamos a tirar esto. Y ya está. Vale. Vamos a ver. Vamos a... Por el A, que está aquí ya directamente. Está aquí al lado. Así que... Vamos a por él. Y de paso, comprobamos. Yo creo que ya tengo todas las volutas. Volutas. Sí, es que esta seguro que ya... Ya la cogí. 100% La volutita que... Estaba por aquí. Yo creo que de esta zona cogí todas. Sí, estaba ahí arriba. Creo recordar que estaba ahí. Vale. Aquí... Como por aquí arriba. Vamos a marcar. Por poco que sea. Pita. No, el unknown, quiero decir. Este es el... El A. Detrás de una tienda de campaña. Ahí arriba. Ahí está. Perfecto. Vale. Vámonos a... Mira, voy a venir aquí. Kuro. Y vamos a la ciénaga. Que la ciénaga... Descansar hasta la noche. Perfecto. En la ciénaga... Tenemos... No tengo el de la ciénaga. Pero sí tengo el de aquí más abajo, que es este. Vale, perfecto. El de la ciénaga... Está donde pone ciénaga. Aquí donde el rollete. Vale. Por aquí tiene que estar. Ahí ya está. Perfecto. Me voy a marchar de aquí para que me dejen tranquilo y poder... A ver qué Pokémon me sale. Pues mira, te voy a capturar. ¿Qué más me da? Eh... Pokéball... Adelante. ¿Qué más me da? Vale. Genial. Ahí está. Vamos a ver. Y creo que de aquí ya tengo todos... Sí, porque aparte Pokémon que me interese... Creo que ya nada. Creo que de esta zona ya tengo todos los unknowns... Y... Todas las luces. Es que creo que tengo todas las luces, tío. Creo que fue lo último que hice... A ver... Voy aquí... Pues... Por el que dirán. Pero... Pero yo creo que ya las tengo, ¿eh? Por aquí había una luz. Y no la veo. Así que... Yo creo que sí, que de aquí cogí todas. Vamos a destruir este. Y yo creo que de aquí ya me puedo marchar. Así que... Eh... Creo que vamos a ir... A la villa. Vamos a coger los unknowns... De la villa. Y nos dejamos... De leches. Nos dejamos de tonterías. Y vamos a... A la villa. 69 completados. 69 completados, ¿eh? 69 completados, ¿eh? Yo esto... La verdad es que... No contaba con ello. Bueno, a medida que voy haciendo cosas... Pues intento... A ver... Por aquí detrás... Creo que está el de la interrogación. Yo pensé que aquí... No se podían... Capturar Pokémon. Pero se ve que sí. ¿Vale? ¿Vale? Y el otro está... ¿Verdad? Witzing. Me he fijado. el W está bastante escondido ¿pero yo puedo subirme ahí? ya lo veo, pero ¡guau! ¿acertarle va a ser complicado o no? y lejos ¿y cómo llego hasta ahí arriba? no puedo usar Pokémon Turas aquí dentro ¿no? ¿ahí? ¡ahí! ¡ole! ¡qué bien! vale vamos a por el H vamos a ir guardando vamos a ir guardando que luego me pasa lo de siempre voy a ir por aquí porque así entrego lo del Burmy los capturé ahora al final de todo aquí me faltaba el amarillo así que perfecto la verdad es que se parece mucho pero no podría la mano en el fuego como que este es un Burmy y la basura ¿dónde está la basura? ya hemos visto todos los supuestos Burmy y seguimos con la misma ¡qué tercos! no nos queda más remedio que consultar al profesor de la verde para que ponga la orden cuanto complete la entrada de Burmy ven a mostrárnosla no tengo la entrada de Burmy ¡qué santa mierda, tío! eh... Burmy ¿qué me queda por hacer de Burmy? Burmy la tengo completa en realidad son tres Burmy es impresionante que su apariencia venga, loco venga, ya está venga, ya está ¿cuál es el verdadero? pues todos son el verdadero si descubres especies menos interesantes ven a contarnos piedra, hoja vale, perfecto y... la H está aquí vamos a ver vale perfecto de aquí ya tengo también todas las volutas perfecto pues vamos a guardar y genial vale vamos directamente a volar aquí vamos a la pradera pradera obsidiana pradera ah, espera un momento vamos a ir aquí un momento a la aldea oculta vamos a hablar con la tipiña un segundo en la pradera aquí hay algún unknown pero dame ah aquí hay algún unknown que no haya visto bueno ya me saldrán después antigua aldea vamos a ver si en la antigua aldea hay no aquí no hay vale pues lo dicho vamos a a la pradera obsidiana cogemos esto y listo estoy viendo que no salen nunca vamos a la pradera obsidiana no salen nunca buitzel no estoy viendo buitzel como se dice esto alfa tío que sería brutal vale vamos a ir marcando volutas yo creo que las tengo prácticamente todas aquí igual me queda alguna pero vamos primero a aquí y si no recuerdo mal este está en un árbol que este sí que lo vi en un directo de frigo ayer creo que fue de hecho tengo que ir cogiendo vamos a bajar porque tengo que ir cogiendo los puerros tío vamos a ir cogiendo puerros formando puerros y si puedo ir capturando buitzel vamos a ir capturando buitzel porque es que eso se me llevan los demonios y farmeando de esto también mira ahí que no me cabe en el zurrón tío tendría que haber dejado cosas guayita bueno da igual no dejo igual hay que ir matando algún pokemon pero a ver por ejemplo de bidoff donde está bidoff lo tengo completo pero de de este me queda bastante pero aquí no salen bivarrel creo creo que solo salen bidoff bidoff ahí ya está completa a ver que pokemon me sale aquí un burmí fíjate vamos a hacer un lanzallamas y fuera vale vamos a ver mon como se llama mozin ya lo tengo completo y este que el beautyfly 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 no tengo completa también perfecto mierda nivel de progreso 10 nada ceracross interesa una vallita meloc no 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 Capturado, perfecto, pues me ha venido bien, que no me entra en el zurrón, que es lo que no me entra, una lata no me da igual una lata no. Combi lo tengo, no creo que tenga combi, verdad? Combi si que lo tengo, perfecto. A ver, salta, ahí, joder, no me dejabas ni saltar y este estaba aquí. Así que vamos a buscar el siguiente. A ver, aquí hay una voluta, vamos a ver esta voluta, porque está aquí cerquita. Estos los tengo, me da igual que sea por muerte que sea por lo que sea, pero ya están completados al 10. Por aquí hay una voluta que yo creo que ya la tengo. Giodu tan solo por pesado, sí, yo creo que esto ya la tengo. Yo creo que estaba aquí y ya la tengo. Vale. Hay otra, como en esta isla, que me suena ya haberla cogido, y ahí arriba salen Chansey y... ¿Cómo se llama? Chansey y Blissey. Y el Unom sale en la cascada. Uy. Padre. Saludos. Ah. ¿Qué pasa? Vale Glissys capturados Perfecto Y además uno alfa Glissys no creo que Lo tenga Y ahí tenemos Al unknown Vamos a lanzarle Como para sin ver Una guía Enterarte de esto Vale Vamos a ver si tengo Hay una voluta Como por aquí También está cerquita Yo creo que las tengo todas También de esta zona Pero bueno No me cuesta nada Eh pues no Creo que la ha visto aquí arriba ¿No? Sí Vamos a ver cuántas Me quedan Pillete pues Ojito Ojito Porque Vale Si queréis que os mate Os mato No os preocupéis No creo que tenga Machoques Capturados Ni completados Ni mucho menos Aunque he matado unos cuantos Más Machamp No tendré De tipo psíquico Matarlos Me da puntos Así que perfecto Así que perfecto Vale 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 Eh vamos a Machop Machop yo creo que Machop No está completo Espérate 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 ¿Cómo que Machop No está completo? Ala, 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 ala Derrotados Con movimiento Tipo volador Tipo volador Tengo con este Ala, ala, ala Machop No me he enfrentado Apenas con Machops Tío Increíble A ver A ver que me sale Tu Aquí Machop Machop Si que lo tengo Me falta Machamp Que claro Solo tengo Un nada Bueno Un burro de mi Vale Aquí hay Machops Pero no más Machops Bueno Ya lo completaré Vamos a Lo que vamos Vale Me faltan siete Volutas Pues vamos a hacerle Bastante caso a las Volutas De aquí Tenemos una aquí Enfrente Perfecto Así que Vámonos Aquí Perfecto Perfecto Vale Y aquí abajo Pueden salir Magikarps Así que Vamos a Matar a Magikarps Yo creo que Ya que Estamos en la M Ah Magikarp Si que Está Completo Este es Alpha Si Si No mata Que es Tío Te estoy dando De comer Vamos a Vamos a Con este Ahí Vamos a intentar Capturarlo Que no pierdo Nada Nivel 55 Onda Trueno Vamos a hacer Ataque rápido Pero Rápido Vale Ataque rápido Rápido Y Vamos a lanzarle Una super Venga Me la juego Con una super Vale Perfecto Perfecto Otro Alpha Conseguido Vale A donde Mami No he cogido Esta Si he cogido Esta Voluta No Si Vamos a A ver De Voluta Voluta Y vamos Aquí abajo Hay otra Anda Mira Pues Aquí la tenemos Perfecto Vamos a Aquí Ya directamente Donde el gran árbol El unknown X Escalar el gran árbol Hay que escalar el gran árbol Lo hemos visto Una pokeball Y adelante Perfecto Vale Vamos a volar Vamos a poner La otra Voluta Que está Mira Mira Hay una Voluta Justo aquí Y un unknown Vale El unknown Creo que ya sé Donde está Y la Voluta Está como Aquí arriba Vale Eh Dustox No está completo ¿Qué tengo que hacer? Capturados por la noche Puedo capturar dos rápido ¿Y qué más? Y derrotados con movimiento tipo psíquico Perfecto 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 Gracias por ver el video. Derrotados con movimiento tipo psíquico ponía. Vale, entonces con esto... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3... Yo creo que ya. A lo mejor puedo derrotar uno más. Por completar así ya... Estraperlo. A ver qué me sale aquí. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Vale, un paranormal y... Bueno, no, porque este juego es un poco raro. No tiene por qué matar. A pesar de la diferencia de nivel. A ver, había aquí arriba una voluta, pero parece ser que ya la he cogido. Así que vamos a por el bivarrel, que aquí sí que salen. Bivarrel, bivarrel... ¿Qué tengo que hacer de bivarrel? Alfa capturados... Y derrotados me queda uno. Entonces alfa capturados ya es otro más. Y... Vale. A ver, no me sale otro... A todo esto. Tengo a Silcum. ¿Cómo se llama? Silcum y... No me acuerdo cómo se llama el otro. Silcum lo tengo. Y aún tengo que... Mira. Aquí está. Por asegurar, ¿eh? Esto. Por asegurarnos. Golbat lo tengo que tener completo. Eh... Taje de Golbat. Golbat completo. Así que paso de él. A ver. Buneari. Yo creo que también lo tengo que tener. Buneari. No. Nivel 4. Capturados sin que te detecten. Capturados en general. Ejemplares derrotados. No he derrotado a ninguno. ¿Me lo dices en serio? Ahí estamos. Derrotado. Derrotado y derrotado. Espero, sí. Pues, macho. Dormido sirve como que no te detecten, ¿no? Vale, perfecto. ¿Sale alguno más? Irkun y Kaskun. Vamos a ver si tengo a Kaskun. Yo creo que debo de tener a Kaskun. Nidos, Chimeco, Kaskun. No lo tengo completado, pero investiga las diferencias entre Silcun y Kaskun. Oh, qué mal. ¿Será que tengo que completar o qué? De Psyduck yo creo que no la tengo completa. Psyduck... Psyduck sí que la tengo completa. Pues fíjate, qué confundido estoy. ¿Seguro que de Psyduck? Seguro que no. ¿Y de Zubat? Vamos a ver. De Zubat... 1. Me faltaría o derrotar a 4 o capturar 2. Así que vamos a... No, macho. Te me pones muy difícil, ¿eh? No, tío. Pues lo voy a matar. ¿Y dónde se fue el otro? Qué gozadas son estas balls, ¿no? A ver... Mira, allí hay otro. No, macho. No, macho. No. 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 Y con esto yo creo que ya capturado y capturado sin que me detecten. Vale, vamos a por el unknown, vamos a por el unknown, y vamos también a por el viva rel alfa. Vale, vamos a ver. Bueno, pues vamos a capturarlo, dejémonos de leches y ya está. Vamos a hacer onda trueno y ya lanzamos una ultra. Es que nivel 16 le mato. Una ultra para asegurar la captura y ya está. Y listo que listo. No, tío, en serio. Captúrate. Es que no quiero hacerte nada. Una super. O sea que eso es demasiado una ultra que a veces se raya el jueguito con estas mierdas. ¿Veis? Vale. Lo estáis viendo, ¿no? Se ve aquí perfectamente. He visto otro viva rel. Que de viva rel que dijimos que era necesario. Viva rel. Viva rel. Arcanine. Viva rel. Alfa capturados. Capturados en general. ¿Qué tal? A veces he visto usar mordisco. ¿Qué has visto usar? Acuacola. Buah. Eh... Derrotados. Pues vamos a derrotar otro más. O lo capturó. ¿En serio? Capturado? Aunque no me interese. ¿Está en líder? Tiene que estar más que... Esteravia. Vamos a ver. Esteravia. No me tengo que ir de este lado Del otro lado Este la había completado Así que lo único que me falta es esta Raptor Vale No hay que irse del otro lado Porque Me faltan Otras dos Mira donde tengo esta piedrecita Que no sé por qué Y aquí Así que No creo que se haya aparecido Otra vez el Alpha Vamos a ver si usa Aquacola No Joder macho Vamos a hacerle Un Onda Trueno A ver si usa Aguacola O Mordisco Era una de los dos Aguacola no creo que lo tenga este nivel Hidropulso ¿Veis? No tiene aún Tiene que ser más Tiene que ser mayor De mayor nivel Ala, 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 ala Hala, ala, ala, ala Ala, 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 ala ¡Hala, qué bien! Un Osaini, y capturado durante el día. ¡A ver, qué rabia! Va, que te ven. Aquí no puedo seguir. Así que nada. Una voluta por aquí. Igual ya la cogí. Igual ya la cogí porque no veo nada. No veo ni arriba ni abajo. Igual ya la tengo. Aquí es donde me salió la piedra musgosa. Vale, si no la veo, no la veo. No hay punto. Voy a ir fijando en dirección para allá. Ah, está aquí la piedra musgosa. Para evolucionar a Libby, por eso lo había apuntado. No veo nada de volutas. Igual ya la cogí. Igual ya la cogí. Una, ¿verdad? ¿Verdad? Completo. A ver, coger hembras estaría guay para evolucionar y tener así más de los otros, pero... Zombies y está completo. ¡Ah! 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 huye vale y de buneari joder ni me acuerdo me faltan 5 tareas me faltaría una ejemplares derrotados pues vamos a matar a otro y listo vamos a hacerle un puño a trono y ya está y aquí había un lopuni alfa y por aquí venía porque perfecto mira lo he alimentado dos veces capturado sin querer lo detecten lopuni ya de locos eh lopuni ya tiene que estar digo yo 5 tareas hay que pena me faltará capturar alguno más derrotados 0 entiendo que la que estaba por aquí la voluta ya no está pendiente vale pues de aquí nos vamos a la isla de aquí nos vamos a la isla que nos pueden salir infernaves iphone no tengo a tope iphone no tengo que capturar solo he capturado uno y derrotar tengo que derrotar todos los que me den la gana y derrotados con movimientos tipo lucha pues infernave vas ahora infernave vamos a por ti aparte aquí salen infernaves perfecto y de infernave infernave lo tengo que tener verdad a tope a tope vamos a intentar capturar por el infernave pero está topísimo hombre que si está topísimo mira el mitoigno nunca lo he usado entonces pues nada anda mira 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 lo que tenemos aquí fíjate lo que tenemos aquí que sin comerlo ni beberlo nos encontramos con tornadus así que bueno creo que es tornadus vamos a lanzar esto para que no nos moleste y a ver si le capturamos este alfa esta y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y de Chimchar... No lo tengo... ¿qué me falta? ¡Capturado sin que me...! ¡Vamos a capturarlo! ¡O veces que lo han inventado! vamos a intentar a mira sabes que te digo que tengo completo amigo te voy a matar para que no me dejes la turra a bocajarro no mola y nada un agua cola y punto aquí venía por una voluntad vamos a hacer un momento crear arrojadizos 7 sólo tengo un poquitos me parece a mí que poquitos vamos a a curar a este pues por sabe dios no puedo no 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 ha huido vale pues ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va no 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 vamos a matar a este va intento capturarlo vamos a intentar capturarlo ya de primeras a ver qué pasa a ver qué leches pasa ahhh qué rabia mira vamos a matarlo y ya está me gustaría tenerte pero ahora mismo vale eh Pokémon vamos a hacerle daño primero con este que me lo mate le he quemado no fastidies tío qué mala suerte vamos a aguantar con este voy a empezar a lanzarle ultras ya que el daño de la quemazón le vaya debilitando poco a poco pues ya mira fíjate no contaba yo con esto vale pues nada nosotros vamos a seguir a a lo nuestro iPom 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 3 me queda matarlo con tipo lucha que no tengo ahora tío derrotados sin más y capturados tengo que capturar un par tengo que capturar dos ah mira mira con esto ya conseguido y chinchar claro ahora chinchar no me va a salir así te gustan las vallas melok la truano no tío no tío que me faltaba de chinchar cuanto me faltaba de chinchar porque lo he alimentado dos veces perfecto ya está completado vale buena pena no tener más había capturado tres en cuestión de nada en su momento a ver Driflum 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 va los tengo hechos gastrodom 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 completado y celos celos es que en su momento me dediqué a matar muchos celos ¿dónde estás? celos celos también completado creo que de esta zona no sale ninguno más que me interese ni alfa ni no alfa vale vamos a ir aquí que está el creo que la tengo de aquí la tengo la voluta que estaba donde el por la gracia me olvido de cómo se llama pero el vídeo la cuestión es traerme el Pokémon que tiene guadañas por los brazos ay la Virgen María vamos a a por un saizer aquí yo creo que esta voluta la tengo 100% real bueno Alakazam 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 está completo el que no está completo es Abra pero Alakazam completísimo así que nada iPon ahora Luxray que estaba ahí tengo que estar porque lo he usado 50.000 veces Luxray tiene que estar Luxray y Luxray completos que más Pokémon salen por aquí la voluta está hecha Abra no está completo y Abra que necesito Abra necesito ligeros capturados capturados y sin que me detecten capturados ejemplares derrotados 0 sin que me detecte sin que me detecte hay un Minimine allí el Minimine es verde vamos a ver Minimine 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 capturados capturados sin que te detecten alimentar vale a ver está dormido sin que me detecte no 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 me ha detectado dime dime que no me ha detectado vale oh mierda capturado capturados sin que me detecte perfecto vale habrá tengo que matar a algún habrá ahora defensiva te mato de una vale vale Minimine Minimine 4 tareas me falta otro alimentado y otro tal de Minimine y de Abra 4 yo creo que ya está a ver Minimine jr salí salí mal esta yo creo que 100% seguro y el lo que vamos a comprobar es el ah bueno que lo puedo comprobar aquí que le eches tengo si lo tengo entonces nada la voluta está hecha vamos a ir a estas volutas de aquí al lado del campamento yo creo que ya las he cogido y esta de aquí también pero vamos a asegurarnos mira tengo una voluta aquí vale no me salen más Minimine jr chau chau no huyas no huyas déjame matarte mordisco perfecto derrotado perfecto 2 jorge ya es verdad ahora ya estaba me faltaba Minjunior solo de esta zona por completar parece que la voluta no está así que vamos a por la siguiente que estaba está aquí debería haberla cogido pareces grandote tío pero salve dios chau no 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 Mierda Mira, capturado en alfa Voy a hacer el completado Pero, claro No, no, no Fora, 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 fora Sí, esta ya la cogí, cien por cien, igual que la que está al lado del Snorlax, mira ya que estoy aquí voy a curar y voy a dejar aquí porque 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 a ver mover al lote mover al lote mover al lote cuántos tengo de estos 82 vale necesito más tenía una piedra por aquí uno de éstos la parte roja me da igual quedármela, fragmento, fuera y el resto por ahora me lo voy a quedar de aquí que me puedo coger para crear mover mover nada más, ¿no? nada más vale hasta la noche que se ven mejor vamos a aquí que debería haber otra bolutita por aquí tiene que haber una de críquetot yo creo que sí que ya lo tengo porque aparte me lo pedían para una una misión cita mira, giratina ya directamente completo eh ¿qué pokémon estaba buscando? críquetot y críquetuna completo por aquí debería haber pero no la hay quiero decir que ya lo tengo completo por aquí y a ver un segundo porque creo que por aquí salía manchelash ¿dónde era lo de...? la manchelash ¿dónde encontrar la manchelash? ehhh te 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 la de la obsidiana la de la obsidiana la loma del venado vale, es por aquí y nada, dicen de mejor si de noche o de día si de noche o de día si de noche o de día vale, eh aquí está claro que que no me sale que no me sale vale ahora vamos a ver dónde vamos siguiente uno a un no, siguiente voluta aquí arriba yo creo que ya la tengo no, esta no, esta estaba ahí encima y creo que no la tengo, eh estaba encima como de una roca y creo que no... en su momento no pude capturarlo ¿verdad? me quiere sonar que estaba como por aquí encima de una roca y nunca vine a por ella vamos a ver 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 si no la veo tío viene a por ella pone como que está en esta de aquí así que entiendo que no está guau, pues me faltaban seis, eh creo que tengo un poco mal recuerdo de dónde conseguir y dónde no conseguir vamos a ver cascum y silcum vamos primero creo que este es cascum y ¿qué me falta? capturados capturados por la noche derrotados derrotados con tipo fuego ja perfecto no jodas no salen muchos, eh pues parece ser que he tenido suerte pues parece ser que he tenido suerte porque me calles en 10, no salen vale, vamos a hacer esta voluta de aquí ¿qué significan los círculos negros tío? ahhh, distorsiones supone que ahí tengo que tener otra voluta espaciotemporal y esta sí que no sé si la he cogido yo creo que no se está formando una distorsión espaciotemporal uh, perfecto mira, justo hablo mira, esta vez no me suenaba me quedan cuatro vamos a ver vamos a ver esta de aquí la del puente que está como arriba mientras se forma y no forma la grieta no, la de esta creo que está abajo, eh que esta sí que creo que ya la he cogido verdad, es como abajo era aquí, era aquí pero no está así que anda, mira perfecto, me viene perfecto porque Pubat no lo tenía completo ah, sí, sí, sí y Stanler que se me ha ido Stanler debería tenerlo completo, ¿no? esta completa completa vale de aquí nada que completar vale, antes de ir a la grieta la que está con rápidas debería haberla conseguido, ¿no? yo creo que sí, pero vamos a comprobarlo pues no, se ve que no por curiosidad vamos a ver si rápidas lo he completado rápidas rápidas, no capturados alfa, pues mira, vamos a capturar otro derrotados derrotados con tipo agua, visto tal vale, voy a capturarlo porque así me quito dos vale, perfecto oye, más fácil imposible no sé en qué más sitios sale rápidas la verdad vale, vamos ya a la a la distorsión vamos a la Urxarín, liquitute no me interesa Y tú, Gengar. No me lo creo. Se va Gengar por... Este ya lo tengo. Vamos a hacerle rapidez. Y otro rapidez. Tenía que haberle hecho flojo, ¿verdad? Joder, macho. Leafeon. Ojitos tiernos capturados. Fetiby Wonder. Tenía que haberlo capturado. Cago en la mar salada. ¡No! Perro del infierno. A ver. Liquidum. No lo tengo completo. Lo puedo matar. Con tipo lucha, mira. Y Ursaring. Ursaring. Lo tengo completo. Con tipo lucha. Derrotado y con tipo lucha. Perfecto. Doble filo se hace daño. Me hace muchísimo daño. ¿Qué hago en la mar? ¿Qué hago en la mar? Pues te voy a matar. Lo siento, amigo. Nada apetece capturarte. No sé ni... Ni cómo va. Es nísel. ¡Oh! Que hago en la mar. Veces alimentado. Aquí se pueden alimentar. Piedra día. Hombre que voy a por ti, Gengar. ¡Hombre que voy a por ti, Gengar! Vamos a matar a este con tipo lucha. Gnosis. Y el otro me mata, ¿no? El Onix yo creo que me mata. Me cago en su madre. Vamos con Samuroth. Le hacemos un Aguacola. Aguacola. Gengar no lo tengo, así que vamos a por él. Bola Sombra. Que me ataque. No me importa. Es que esto le mata. Y esto... Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a poner a este... Que lo paralice y ya intento capturarlo. Vamos a intentarlo, que no perdemos nada. Vamos, Gengar. Vamos, capturado. Perfecto. ¡Oh! Y alfa, ¿eh? Y alfa. Vale. Voy a hacer un Aguacola. Normal y corriente. Voy a evitar el ataque, tío. Ni mitad de vida, ¿eh? Pero vamos a hacer un... Golpe aéreo. Vale. Estilo rápido. Me lo va a matar. Vale. Vale. Vamos a sacar a... El Etrevire. Y... Y muy rentable, ¿eh? Esta... Esta tormentita. ¡No, tío! Pues me quedas este. Para paralizarte. Venga, tío. Pero déjame... Que te haga... Un Onda Trueno. Uf. Es que si le saco al Torterra... Me lo aniquila de uno. Encima está subido. Uxi. Y... A capturar. Vale. Perfecto. Vamos. ¿No puedo capturar aquí? Eh... ¿No puedo guardar? Sí. Eh... Pero es que... Vamos a... Revivir. Y a curar. Vamos a hacer máxima poción a este. A este. A este. Y a este. Vale. Guardamos. Y vamos... Con este. No sé qué hay ahí en medio. Será un Eevee, ¿no? Efectivamente. Un Eevee. Vamos a hacerle una bocajarro a este. Qué perro el daño que me ha hecho, ¿eh? Tío, me lo mata también, tío. No me lo puedo creer. Qué mala suerte. Es que me da... Me da exactamente igual. Voy a hacerle un pulso umbrío con este. Y ya está. No me mata. Se mata él. Vale. Vale. Vamos a... Revivir al otro. Más que nada. Porque le queda... Un... Uno de tipo vola... De tipo lucha. Y si me sale otro, pues... Vamos a coger las pepitas. Ursaring. No me interesas. Y... Ah, es solo contra... Vale. Un Likidiki. Este ya lo completo, yo creo. Matándolo así. Y Likidiki. Oye, macho, que poco aguantamos... Después de la bocajarro. Vamos a hacerle uno de estos. No, tío. No puede ser que... Un rodar... No, le mato. Un rapidez y le mato. Vale. Vale. Voy a curarle a tope. Likidiki. Vamos a por... Likidiki. ¿Qué necesito? Porque este... Está cubierto. Likidiki. ¿Qué tengo? Vezes cabezazo zen. Vezes... Tal. Derrotado con tipo lucha. Likidiki. Había uno que me curaba PPs. Que me cura PPs... Peses... No. No, no. Aquí está. La bocajarra. A ver. Aquí me salió... Un Sneasel. Eh... Vale. Un segundito. Vamos a ver... Que necesito de Sneasel. Aparte de capturar... Sneasel. Tengo nueve. Capturados ligeros... Y derrotados. Pues... No me sirve nada. A veces que lo he alimentado. ¿Puedo darle de... Comer aquí? Me voy. Antes de que me maten... Gengaro... No me sirves... Bueno, Gengaro sí que me serviría. Lo que no me sirve es este. Que yo lo... Haunter... No sé si lo tengo completo, la verdad. Pero lo que tengo miedo ahora es de que me maten. Sí, Haunter está completo. Vale. Perfecto. Dos Likidiki. Perfecto. Lo ideal. Con a Bocajarro. Fuera. ¡Ay! ¿Y el otro? Eran dos Likidiki. Eran dos Likidiki, ¿verdad? Poder, macho. Poder, macho. Perfecto. Vamos a... Curar. Porque esto es... Brutal, eh. No, 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 no Carga tóxica, observando. ¿Qué perro me lo mata? No. Pues pensé que lo matarías. Tal mierda es. Vamos a hacerle una coacola. Y qué lucecitas, qué volutas me faltarán, tío. Que me daba paseo por todas. O las que creía que faltaban. Me quedan tres, eh. Está disipando ya. ¿Verdad? Usarín no me interesas. Porque Usarín... ¿Qué dijimos de Usarín? Que ya lo tenía, ¿verdad? A tope. Ya está a tope. Vale. El alma ha salido unas cuantas veces. Lo he matado unas cuantas veces. Onyx. Vale. Leafeon. Intento capturarlo, yo creo, ¿no? Vale. Vamos a capturarlo. El Onyx se iba por ahí. Vamos a matarlo. Y el otro. Es que iba por aquí. ¿Dónde se fue? Vale. Bueno. Algo es algo. Vamos al Lavender primero Vamos a informar de los avances 34.000 Hemos completado 83, ya tenemos completos Esto la verdad es que me falta, tío, me falta Capturar durante el día, vale, pues Silcun Y este de noche Y tengo que derrotar Este con capturar uno es suficiente Y este, pues tendrá que evolucionar Voy a ir investigando Vamos a ver Comprar-vender Vamos a vender pepitas Y es que esto, yo no sé para qué sirven Caída del suelo, se puede vender a buen precio La madera me daba 100 Esto también me da bastante buena pasta ¿Qué más tengo por aquí que pueda vender? ¿Qué más tengo por aquí que pueda vender? Las setas La miel No tengo pepitas aquí para vender Se ve Fragmentos de estos fuera Perfecto Perfecto Esto que No las uso nunca Bolas ruidosas Bolas tal Bonguris pochos Creo que para alguna hay que lanzarle Bonguris y estas mierdas A ver Vamos a dejar en el baúl Esto 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 Que tampoco Vale No Eso último No Eso último No Esto no Porque esto quiero tenerlo para cuando tal Vale Solo necesito ya 10 Puerritos Vale Vamos a curar Hasta la noche Y vamos a por el Otro que sale de noche Que aquí me puede salir Y que era ¿Derrotarlo con tipo volador? ¿El cascum? Iperforo Iperforo Y no sale Estupendo y maravilloso Viendo que el Wurple Está completo Menex ¿Puedo? ¿Por qué? Mmm A ver, si evolucionase Gurple me serviría ¿Qué tengo aquí marcado? La voluta esta que ya está cogida La del puente está cogida Vamos a corroborar esta, pero no sé Tengo ahí un puerrito Solo me quedan 10, ¿eh? Por coger Aquí arriba me pareció ver otro A ver El rápido se ha reproducido ¿O no? No se ha reproducido No se ha reproducido a ver si hay esto es igual hay el casco joder qué manera de fastidiar ay ¿Heracross? ¿Qué necesito de Heracross? Ah, está completo. Pues me olvido. Bueno, pues le hago un lanzallamas y ya está. No, 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 no. No, 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 no. Qué manera de tocar las pelotillas, eh. Ah, igual Una está donde la cueva Una voluta igual está donde la cueva Ah, pues mira, la de la isla de antes Que decía yo que sí No me saltó Y no estaba Vale, me quedan dos Y una puede ser la de la cueva pirita Vamos aquí Creo que aquí está la cueva pirita No, un poquito más acá Vale, de aquí me faltaban matchups Que matchup tenía que matarle con tipo volador Y capturar No, fuera esto Pues me salen todo Todo lo que no quiero Me sale Pero aquí dentro de la esta Bueno, el battle es muy pesado Puede que O sea, por aquí La luz si no la estoy viendo Que ya se está haciendo de día, tío No, fuera esto Que ya se estáis No, fuera esto No, fuera esto No, fuera esto No, fuera esto ¡Suscríbete al canal! 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 tanto, ¿no? Quiero por orden alfabético. Mi barrel ya está, vale. Entonces nada. Chansey, mira. Pues vamos a ir a por el Chansey. Racturados mientras dormían. Derrotados. No he derrotado ni un Chansey. Creo que el Chansey salía aquí arriba. Así que vamos a... a por él. Que fallo el mío. A ver, vamos también aquí, tío. A ver, vamos a corroborrar. Ugoo bugar. Que la voluta que tiene que salir por aquí, o que está por aquí, la he cogido, porque... Y efectivamente, porque aquí no la veo. O me la he pasado de largo cincuenta veces... ¿Qué Pokémon está volando? Lo tengo completo. Eh... Vale. Vale. Vale, perfecto. Y nosotros... Venga, loco, venga, loco, lo que me acabo de encontrar. Un Pichu y un Pikachu alfa. Un Pichu que no sé que necesito. Pequeños, capturados en general. Veces alimentado, pues mira. Vale. 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 Pikachu lo tengo completo Capturados durante el día Capturados en general Y Pikachu lo tengo completo ¿De qué? No sé de qué Pero bueno Me sirve No contaba yo con esto Así que me viene Nickelodeon Y Arados lo tengo No creo que lo tenga Completo Y Arados Sí Lo tengo completo Pues mira No está la mía ¿Y dónde hay una voluta? O se supone que hay una voluta Pero yo aquí no veo nada Vamos ahí Planeamos No No me interesas Creo que era la primera vez que estuve aquí No Otra vez Blissey Y Blissey lo tengo completo Creo Blissey lo tengo completo Joder Pues Blissey No es por hacerte un feo Pero Prefiero A ver Me faltan Dos volutas Tío Voy a ir otra vez a esto De aquí Porque Voy a ir Volando Aquí Voy a curar Milu ¿Por qué vas volando? Por si surge un Munchlass Por los loles Vamos a coger el Scyther Igual no quiere Scyther Igual quiere al otro ¿Cómo se llama el otro? ¿Qué? Que no lo he evolucionado Lo dice Guatañas Así que yo creo que sí que es un Scyther Lo que quiere Aquí estamos Aquí estamos Vamos a moverlo por el Uxie Por ejemplo Vamos a Curar hasta la noche A ver A ver Lo que es Aquí No voy a llegar ¿O qué? Sí Llego Vale Afiladísimas Vale Perfecto No es el Cleabor No es el Cleabor Vale 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 Ok No sé Cual me puede faltar Vamos a ir Aquí A junto Del Snorlax Vamos a ver De Snorlax ¿Qué me falta? Ah Lo tengo completo Creo que por aquí también Me falta el Main Junior Así que Vamos aquí A ver un momento Main Junior Mira Allí hay un Main Junior ¿Qué me faltaba de Main Junior? Ah Ya está completo Oh De locos Vale Pues nada Pues nada Abra también estaba Así que Voy a corroborar Lo de Este de aquí Pero 100% seguro Está la Voluta De ahí Del fondo Cogida Porque recuerdo Que me vine a dar Una vuelta Y lo cogí El Unong Y la Voluta Está cogidita ¡Vamos! Aquí tiene que estar cogidísima, tío. Cogidísima. Aparte pone que es antes de... de esto. Tiene que estar por aquí. Pone que es como aquí arriba. Yo creo que ya está. ¿Qué más volutas pueden ser? Voy a comprobar esta de aquí. Es que ya me está chirriando muchísimo el tema, tío. Voy a buscar volutas, tío. Venga, loco. Aparte alfa, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Déjame en paz. Payaso. Vamos a guardar. Vale. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ir aquí. Vamos a volver una por una. porque ya me está chirriando el tema. Esta debería estar cogida, pero nunca se sabe. ¿Y me quiero marchar ya? ¿Ya? esta conseguida, porque estaba aquí. Esta la acabo de conseguir cien por cien. esta. Vamos a ver esta. Porque esta sí que no la tengo clara. Consigo las volutas de este y creo que me marcho ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Pues, esta me faltaba. Esta me faltaba. Esta me faltaba. Esta. Ah, es que no es donde estaba yo mirando. Pero creo que la tengo, ¿eh? La del túnel pirita. La del túnel de aquí. Es arriba. Pero creo que la tengo, ¿eh? Vamos a ver si también me sale un Chansey. Mira, me sale un matchup. Vamos a matarle. Yo creo que con esto ya debería estar. Me ha salido otro Blissey, no me interesa. Vale, creo que es en esa montañita de ahí. No aquí arriba. Tiene... Esta la tengo que tener porque he estado 50 veces aquí. No, no es... No, no estoy. ¿Dónde es? Porque se ve como... Ah, no, estoy aquí abajo. Sí. Nada. Esta nada. En esta. En la de aquí. Ya hemos estado. Y ya la tengo. Cien por cien. Esta la tengo cien por cien. Aunque no me sale el... Aunque no me sale el... Uh. Espérate. Ah, vale. Que no estoy viendo esta, coño. Estoy viendo esta. Vale. Esta de aquí abajo ya hemos pasado y ya la he visto que tal. Vale. Vamos a ir... Hacia ahí. Creo que ya la he cogido. Sí. Creo que ya la he cogido. Debería poner la noche, en verdad. Y está como... Como abajo. Estaba como aquí. Y aquí no hay nada. La tengo. La de donde el Snorlax... Y la del Lago Valor... Las tengo. La de la Alakazam... La de la Isla, que la he cogido ahora. La de la Alakazam... Vamos a por esta. Que creo que sí que la tengo. Pero bueno. Pues no. No la tengo. Y con esto tengo todas ya. Vale, 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 vale. Vale, perfecto. Punto número 2. Pradera obsidiana. 83. A ver si hay una imagen... De cómo es completa... ... De aquí me quedarán... ...unos cuantos. Pero al menos verlos todos. ¿Cuántos hay por zona hoy? o algo así pero no dice cuántos son claro no me dice cuántos son yo lo que quiero es saber cuántos hay de cada uno vale no me dice cuántos son por cada zona vale nada da igual da igual porque sí vale vale a ver de aquí por capturar que me falta Vaporeon que debo de tener Espionumbrio Glacium y ya no eh manchal manchalas lo tengo vale lo usen descanso veces que lo has alimentado ejemplares evolucionados no quiero evolucionarlo por ahora y de Guider capturados barrera asalto claro lo evolucioné y lo quité vale Pichu Raichu solo evolucioné que me falta que me falta de Monferno que me falta tío en serio porque rabia bueno tengo más Chimchar podría evolucionar a uno y que usase un lanzallamas y ya está Cherubi me falta completar Cherrim también me da igual Golduck también me falta vale me falta Scissor y Clayborne y ya está Scissor y Clayborne y los Ibis y serían 85 vale y Alphi por aquí al Cricketun vale Leabor usando intercambio y Augurita negra debería tener vamos aquí si este vamos a moverlo pero piedra agua no tengo no no veo esto es Alba y en serio no tengo piedra Alba Augurita negra es esto vamos a moverlo piedra piedra lunar augurita negra como no sea eso y piedra noche piedra día piedra alba augurita negra es que que es la augurita negra es esto no donde encontrará manchlas esto ya tal augurita augurita negra a ver como es de imagen eso lo tengo pues mira necesito augurita negra tengo aquí se lo damos aquí y que evolucione y ya está vale y el otro augurita augurita negra solo este así que perfecto ya tengo dos genial oye pues completo vale y el scissor el scissor ya veré vale vamos a hablar con este gestionar mis pokémon a ver por curiosidad ni piedras ni piedros así que quitemos esto de de aquí esto de aquí no vaya a ser que se pierda esto ya tengo todos pero vamos a guardar y ya está comprar este no tiene ni piedras ni piedras ¿no? no y vender podemos vender algo de aquí esto por ejemplo creo que sí y ya está esto ¿cuánto me lo paga? 2.500 nada más 4.500 esto y estas mierdas a 3.000 vale gestionar mis pokémon vamos a evolucionar a ¿cómo se llama esto? claro pero si quiero completar la pokémon mejor que no tengo que ver que necesito de ellos vale vale vamos a entregar listos 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 vamos a la villa porque de aquí nada necesito lo que necesito pero no es cosa de tal vamos un momento a la villa a este ya le voy a enseñar el turwig ay no acerca la petición ¿dónde estaba el turwig? lo acabo de ver aquí perfecto perfecto vale oye pues genial vamos a comprar a este no quiero a ver voy a comprarle las vallas a ver ok vale un segundete que voy a comprarle a ver que a ver a ver yo y voy a comprarle Gracias por ver el video. 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 ¿Pender? ¿Cómo? 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 Bueno, al menos te portas. ¿Cómo? Vale, al fin. Una menos. Ah, pero tengo que completar la Pokédex. Volutas, nada. Evoluciones de Eevee. No me va a servir porque no las tengo todas, lo tengo claro. Me falta Vaporeon, así que... y los otros dos. Pero... Busca al Eevee desaparecido. No me va a servir. 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 Vale. No tengo un... Mizcocho. No me va a servir. No me va a servir. No me va a servir. Vaya Lupu. Pidra, perasi, safra melok, erola, tanama, ramu, lu, ramu. Vale. ¿Qué me falta? ¿Masa de cebo? ¿En serio no tengo masa de cebo? Sí, hasta aquí, tío. No. 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 puedo usar esto lo puedo usar o usar pura total me da un poquito igual, me da hasta un poco de rabia. Mira, esto también lo vamos a sacar porque lo voy a usar así que perfecto hay otra petición en la que me piden los 100 puerros así que ya me la he quitado encima ah Vale, perfecto. Una más. Agua. No la tengo. ¡Qué buena, tío! Pues mira, lo evoluciono ya al que tengo aquí. Es que no voy a tardar lo más mínimo. Evolucione, ya lo dejo registrado. ¡Fua, de locos! Vale, ahora vamos a bajar. Vamos a gastarnos todo el dinero en esto. ¿Este qué? No, ¿dónde está la chica de las medicinas? Eh... Baile lunar, no, no sepas. Perdida en la heladera. Esta ya también. Sabor de la miel a un combi de cada sitio. Esto es... La tienda de océano. Es arriba. La tienda de océano. Vale. Perfecto. Vamos a hacer lo de la aldea. Hablar. No, está a paso, no quiero ir a... A ningún lado. ¿En serio tengo que ir a un sitio? Este... Tengo que hablar, sí. Pero no me apetece. No, mierda. Vamos a ver. Vamos. Uff, ¿no hay? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ni tan mal.